El amor que no es verdadero acaba, el que es verdadero nunca acaba. El amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cosas las cree, todas las espera y todas las aguanta. El amor nunca falla. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta, mi señor. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti, y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no, no pide nada. Música Gracias por ver el video.